Ricardo Ramírez Díaz, director general de Prevención y Reinserción Social, informó que en los últimos dos años incrementó de gran medida la participación de adolescentes en hechos relacionados con el crimen organizado. En gran medida se trata de menores de edad que provienen de otras entidades federativas, principalmente Chihuahua, Guahuila, San Luis Potosí y Jalisco, y llegan a Zacatecas en las filas de bandas delictivas. Respecto a los adolescentes, en meses anteriores se contaba con dos o tres mujeres, y ahora hay once feminas, las cuales participaron en hechos relacionados con la delincuencia organizada. Ramírez Díaz dio a conocer que la participación de los jóvenes en estos hechos en la entidad zacatecana se debe de manera considerable a la pugna del territorio entre los grupos criminales. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que queremos es que los jóvenes se integren nuevamente a la sociedad, refirió el funcionario estatal. Antonio Torres, NTR